los resultados en venezuela no son creíbles juan manuel santos el expresidente de colombia juan manuel santos no quiso pasar por acto su inconformidad con los resultados de las pasadas elecciones presidenciales en venezuela y a través de su cuenta de que se afirmó que lo dicho por el cine no es para nada creer los resultados en venezuela no son creíbles no se puede reconocer hasta que no haya total transparencia y sean avalados por observadores y analistas no comprometidos con el régimen señor los santos con base a lo anterior el exmandatario de colombia hizo un llamado a depender la democracia y a proteger la libertad del vecino país venezuela el mundo democrático debe manifestarse para depender la democracia concluyó juan manuel santos